Hay una situación de pobreza creciente que nos preocupa porque el gobierno no toma las medidas suficientes para eso. La pobreza está aumentando día a día y las medidas que se toman no tienen correlato con esta situación. A ver, ¿han tenido en los últimos días o en los últimos meses contacto con gente del gobierno que les ha prometido, digo, por ejemplo, por caso, el Ministerio de Desarrollo Social, con algún tipo de promesas que no se cumplió? Sí, sí, tenemos constantemente un diálogo. Nosotros apostamos al diálogo. Lo que no vemos es una noción de parte del gobierno nacional y provincial de la situación. Las medidas que se toman no alcanzan. O sea, nosotros vemos una situación donde a nuestros comedores cada vez asiste más gente, vecinos y vecinas que hasta hace poco no iban a nuestros comedores, hoy están yendo a solicitar una ayuda o nos van a pedir un puesto de trabajo en nuestras cooperativas, gente que antes tenía otra posibilidad de empleo. Eso es importante mencionarlo. A ver, digo, particularmente en los comedores, en los barrios, ¿hay más chicos concurrentes que hace un par de semanas, un par de meses? Sí, claramente, claramente. Es notorio. Nosotros ya desde algunos años, hace algunos años, lo venimos viendo esto, pero en los últimos meses es notorio el aumento de la demanda. Esto que te decía, capaz de alguna vecina y vecina de los barrios que hasta nos ayudaban con algo para sostener a nuestros comedores, para poder hacerlo, hoy nos vienen a pedir. Entonces, hay una situación de desmejora. ¿Sabés por qué te pregunto eso? Porque María Eugenia Vidal dice, nosotros tomamos conciencia y actuamos en consecuencia. Hemos duplicado el presupuesto para los cupos, que fue de algo así como 6 con algo, a 12 pesos. Los comedores escolares. Sí, a los comedores escolares. Es una miseria. A los chicos no les dan fruta, no les dan carne. Se las tienen que rebuscar como pueden en las escuelas, en las escuelas donde realmente se las rebuscan, trabajan con la comunidad, pueden hacer algo. Lo mismo en nuestros comedores. La gobernadora dice que pobreza hubo antes del día de diciembre, y tiene razón. Ahora, lo que no ve la gobernadora, que desde el día de diciembre está aparte por las medidas que toma el gobierno de Cambiemos, eso aumentó exponencialmente. Esa es la realidad que no ven. La magnitud del problema no alcanza con medidas parciales y paliativas. Hay que tomar medidas de la misma magnitud que tomaron para los grupos concentrados de la economía. El camino no es cortar las calles, dijo en las últimas horas María Eugenia Vidal. No, nosotros tampoco queremos molestar. Es el tema que nosotros también apostamos al diálogo. No somos irracionales, pero la situación es complicada. Queremos que al menos durante esta jornada podamos abrir un diálogo de otras características. Sabemos que es molesto, sabemos que no es lo mejor, a nosotros tampoco nos gusta. Hoy un día es lluvia, frío. Pero la realidad es que necesitamos que el tema se visibilice para que el gobierno se dé cuenta que tiene que tomar medidas de otro carácter.